El Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua reporta hasta la fecha 114 presos políticos, puesto que de 118 que habían han logrado salir cuatro, dijo Brenda Gutiérrez, quien describió también algunas denuncias de los familiares de reos de conciencia. El Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua ha trabajado todo el año 2020 en lo que es las denuncias públicas, tanto nacionales como internacionales, de los presos políticos y de los familiares responsables. Hasta la fecha de hoy, diciembre del 2020, se presentó lista oficial con 118 presos políticos, de los cuales se logró la liberación el 18 de diciembre de cuatro presos políticos que salió en un bloque de mil indultos del sistema penitenciario. De estos cuatro, tenemos a Alexander Rafael Martínez López, a Margarito de la Cruz García, Juana Estela López Alemán, Justo Esmilio Rodríguez López. Este último, ustedes saben que fue fuertemente desatendido por médicos dentro del sistema, el cual estaba internado en el hospital Lenín Fonseca. Y pues, con la gracia de Dios, se dio la libertad de él, hubo cambio de medida, y se encuentra siempre internado, pero ya no está bajo custodia. Igual, pues, el comité ha brindado lo que es apoyo humanitario, apoyo físico, apoyo emocional con psicólogos y el acuerpamiento a lo que es a los familiares de presos políticos y la defensa de los presos políticos. Hemos trabajado fuertemente en lo que es la denuncia de los atropellos que han vivido tanto los presos políticos como los familiares. Igual se presentó una lista a la Cruz Roja Internacional en donde muchos de los presos políticos habían sido víctimas de síntomas de COVID y no fueron atendidos médicamente dentro del sistema. La mayor demanda que hacen los familiares, pues, es la libertad de todos los presos políticos y, lógicamente, el respeto a sus derechos humanos, tanto del preso político como del familiar responsable, que son víctimas de atropellos cada vez que van a realizar visitas al sistema penitenciario. Libertad para los presos políticos y seguimos bajo resistencia, exigiendo la libertad de toda Nicaragua. Libertad para los presos políticos y seguimos bajo resistencia a la libertad de todos los presos políticos.